Buenos días, yo soy Gladys Pereira, periodista del Comercio, y esta es la pregunta del día. ¿Cómo es el retorno a clases semipresenciales en Lima Metropolitana? Después de un año y medio del cierre de todos los colegios del país por la pandemia del COVID-19, ayer finalmente unos 50 alumnos de Lima Metropolitana volvieron a las aulas como parte del plan piloto de retorno a clases semipresenciales. El primer colegio en iniciar este plan piloto es la institución educativa Cambridge, ubicada en el distrito de Chorrillos, para alumnos de inicial, primaria y secundaria. Además de las medidas de bioseguridad como la medición de temperatura, el control del uso obligatorio de mascarilla, un distanciamiento mínimo de dos metros entre los escolares, la implementación de varias estaciones de lavamanos, la ventilación y otras medidas de bioseguridad indispensables para el retorno a clases, el colegio ha informado que el 92% de sus profesores y el personal administrativo ya está vacunado contra el COVID-19. Se empezó con grupos pequeños. El colegio tiene un aforo total de mil alumnos, pero para esta etapa de plan piloto solamente se va a habilitar el 40%. Ayer, por haber sido el primer día, acudieron unos 50 alumnos de cuarto y quinto de primaria. La idea es que vayan dos veces por semana con un máximo de cuatro horas al día. El colegio ha informado que si es que se detecta algún caso positivo de COVID-19, el protocolo indica que se va a aislar a todos los alumnos y se va a establecer una cuarentena de 14 días. Hoy también empieza clases el primer colegio público de Lima Metropolitana. Se trata del colegio de nivel inicial Elizabeth Espejo de Marroquín, ubicado en el distrito de Miraflores. Hay que tener en cuenta que este plan piloto de retorno es un retorno seguro, gradual y voluntario. Esto quiere decir que ningún colegio está obligado a desarrollar clases en ningún nivel de presencialidad. Y para determinar el inicio de clases semipresenciales, la decisión la tienen que tomar las autoridades de colegio junto con los padres de familia. Y todo esto depende de las condiciones epidemiológicas, si estas son adecuadas. Y esto lo determina el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación. Además de estos dos colegios, hay 10 colegios en Lima Metropolitana, 4 públicos y 6 privados que también van a empezar sus clases semipresenciales en las próximas semanas. Esto está siendo evaluado por el MINEDU porque se han realizado algunas observaciones a los protocolos que han establecido cada colegio. Y cuando se dé el visto bueno, los alumnos van a retornar a clases de forma gradual, flexible y, por supuesto, voluntaria. Hay que mencionar también que en estos últimos días se informó el caso de dos alumnos de un colegio de La Molina que resultaron con casos positivos de COVID-19. El MINEDU ha informado que este colegio no había empezado todavía las clases semipresenciales, sino que los escolares llevaban algunos cursos, algunos cursos de actividades culturales al aire libre. Fue un padre de familia el que informó este caso positivo y se pudo habilitar el protocolo que indica el aislamiento de todos los escolares esta cuarentena por 14 días. Hay que recordar que a nivel nacional son más de 6,860 los centros educativos que ya han empezado clases semipresenciales en 21 regiones del país. El 97% son colegios de zonas rurales y la mayoría pertenece a educación primaria, que son el 51.5%, el 34.5% es inicial y el 13.5% es nivel secundario. Para conocer más detalles sobre el protocolo, ingresa a elcomercio.p, tenemos un informe bien detallado sobre este tema. Esta fue la pregunta del día.